al mes de abril y en mayo en nuestro país. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Muy bien, Iria, gracias, y todavía saludos a las mamás de ayer, ¿no? Se vale, claro que sí. Se vale, y gracias por, aquí estamos, con información para poderla, en términos sencillos, lo más posible, ¿no? Que la gente entienda qué está pasando con la economía. Sí, siempre hay una lista de precios, ¿no? De los productos y servicios, y me imagino que se están haciendo siempre un comparativo mes con mes para medir la evaluación o revisar el comportamiento de los mismos, ¿no? Sí, así es. Hay que recordar que para combatir la inflación, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo lanzaron un paquete contra la inflación y la carestía, que le llamaron PASIC, por sus siglas, ¿no? Y son realmente tratar de, es una estrategia para tratar de tener una buena distribución y una buena oferta, sobre todo de 24 productos. Pero dentro de esos 24 productos hay precisamente, es una canasta básica de 24 productos, y ahí especialmente son algunos que no han permitido tener un buen control en los precios. Pero también hay que dar ahorita una noticia que empieza a ser positiva, que es una, ya empieza a ceder la inflación un poco en los meses de abril. ¿Y mayo? Desde marzo se empieza a dar un poco, marzo, abril y mayo, pues está ocurriendo, en mayo está todavía, digamos, se está moviendo mayo, pero se observa que la escasez de productos, sobre todo importados, se empieza a abastecer ya un poco más, ese era el caso, ha sido el caso del maíz, arroz, o sea, granos, frijol, granos básicos, en el cual México tenía, ha tenido un rango de déficit, o sea, no porque no estamos produciendo lo suficiente, de un rango del 10 al 30% del consumo que hay interno, ¿no? Entonces aquí, esa es una buena noticia, pero los productos que no están, pues, así como que cediendo, son que curiosamente el tomate, el chile, que son productos muy regionales, ¿no? O sea, ¿estos productos sí han ido subiendo de precio? Sí, así es, siguen subiendo. Sí, sí, sin tomate y chile, que los usamos tanto además. Claro, claro, entonces para llegar a entender por qué hay una inflación doméstica interna que no se deja controlar, hay que entender qué está pasando rápidamente a nivel internacional, pero también comentar que el periódico, el financiero, alineado a un indicador que calcula el INEGI, que se llama el índice de confianza del consumidor, ya también hablan de que, preguntan a la gente qué se espera en términos económicos si esperan una mejoría en el corto plazo. Entonces, la gente, la mitad de los mexicanos, 49%, casi la mitad, está respondiendo que la economía mejorará en el 2023. O sea, todavía hay una buena expectativa. Qué bueno. Y eso es bueno, ¿no? Este, es una, casi la mitad de la población redondeándola. Y aquí venimos entonces de observar indicadores de forma externa, porque esa inflación, hay que recordar que fue, en primer momento, fue importada, es decir, fue traída del exterior por el tema de la pandemia y también por el conflicto bélico. La guerra Rusia-Ucrania. La guerra Rusia-Ucrania. Entonces, realmente en el año 2019, la inflación, estamos viendo que estaba en niveles los más bajos. Fue, digamos, como el primer año de la presidencia actual. Con una inflación de 2.8. En el 2020, que entró la pandemia de COVID, la inflación todavía estuvo baja, 3.1. Pero ya con un efecto posterior al año siguiente, fue cuando se cerraron, pues, lo que llaman cadena de suministros, se atoraron muchas importaciones, muchos flujos de comercio, y la inflación repuntó a 7.3. Y en el 2022, la inflación siguió subiendo todavía. El año pasado cerró a diciembre en 7.8. Pero las presiones provenientes del exterior han tendido a, tienden a disminuir. Entonces, ese es uno de los factores por los cuales, en los meses de lo que va del año, de sortof, marzo, abril, ya sean, digamos, hay cuatro motivos, por aquí los tengo ya notados. Por los que se ha dado esto. Por los cuales. Sí, entonces, el primero es que, recordando también, en México, el Banco Central, que es el Banxico, el Banco de México, tiene un grupo que lo coordina un comité, que es un, ahora actualmente es una gobernadora, es una mujer, y son también cinco subgobernadores, que son los que coordinan toda la política de control de precios y monetaria. Entonces, ellos, uno de ellos agregó en sus minutas, la más reciente del final del mes pasado, que los menores costos son por el tema marítimo. Ya se han bajado mucho los costos marítimos y también la moderación de las presiones de las cadenas globales de suministro. Estos son dos factores que tienen que ver externos. Otro de los miembros señaló que se empieza a reducir también de forma moderada presiones sobre los precios de mercancías que no están dentro de alimentos y energía. A esto le llaman inflación subyacente. Es decir, se separan los precios que generan mucho ruido siempre o que están más atípicos, como los energéticos y los alimentos. Y esa inflación, sobre todo por materias primas, también ha tendido a reducirse. Y el cuatro factor es el tema de que el agravamiento de las tensiones de la guerra Ucrania-Rusia y geopolíticas pues empiezan a ceder también un poco en el tema del comercio internacional. O sea, la guerra ahorita empieza, se han generado estrategias para que no afecte tanto. Por lo tanto, ya empezamos a ver que las presiones inflacionarias son más internas. Ya empiezan a ser más problemas internos y aquí observamos que, curiosamente, los productos que más están aumentando, decías, el chile serrano, los lácteos, los alimentos cocinados, el tomate, estos aumentaron en el último, en lo que va del año, interanual, es decir, de marzo a marzo, aumentaron entre 11% y hasta 14%. Entonces, vemos que la inflación anda en cerca de 8, 7, 7.5, la interanual, de marzo a marzo, pero estos productos se van por arriba, o sea, casi el doble. Traen un ritmo de casi el doble y en el caso de ese 14%, sobre todo es por alimentos, bebidas, entre otros productos que se consumen en restaurantes, que ya están cocinados. Ok, perfecto. Entonces, aquí lo que se plantea esencialmente es que se observa que el Banco de México dice que todavía faltan dos años de estar apretando el cinturón, esto de que las tasas de interés están altas y ahorita se observa una tasa de interés promedio de 11%, que es lo que cuesta el dinero, lo que nos cuesta a los mexicanos, en promedio, el costo anual del dinero y pues no es barato porque de aquí es como un piso, entonces de aquí se fijan los precios de los préstamos para automóviles, para consumo, para tarjetas de crédito, entonces estos están mucho más por arriba de esa tasa. Entonces, esa es una de las noticias pues que quisiéramos tratar de que ya bajaran, pero se dice que al menos no se espera que en los próximos dos años baje, porque la meta es volver a traer la inflación al 3%. Entonces, esas serían las expectativas para lo que viene entonces. De esa forma. Esas son, claro, y sobre todo hubo también, hay otros movimientos que nos enteramos como que cerraron bancos, bancos muy regionales en Estados Unidos. Ah, eso también fue una noticia muy importante. Así es, entonces esto no fue resultado por las políticas monetarias, es bueno separarlo, o sea, no fue porque México se ha alineado mucho también a lo que está haciendo Estados Unidos de subir las tasas de interés, pero en términos reales, es uno de los factores por los cuales el tipo de cambio también ha mejorado, el peso ha ganado valor con respecto al dólar y esto en alguna medida pues tiende también a facilitar que las cosas importadas no nos salgan tan caras, ¿no? Entonces, fue más que nada por insolvencia de algunos bancos estadounidenses, no fue porque la política monetaria los ahogó o los ha apretado, sino a ellos les faltó algo que se le llama tener un límite cubierto por un seguros, por seguros de depósitos. Entonces empezaron a tener más dinero que ellos ya no pudieron respaldar por insolvencia de algunos bancos y depósitos. Entonces, fue un problema separado. Comentar que la posición de la economía mexicana sigue muy pegada al ciclo de Estados Unidos y se espera entonces que pudiéramos crecer a casi 2% este año y venimos de crecer. En los años anteriores, aún con la pandemia y todo, se recuperó en el 2022 México y crecimos a 3.6%, pero esto apenas lleva a nuestro Producto Interno Bruto, es decir, la riqueza que se genera a niveles de cuando apenas estaba por entrar este gobierno, o sea, a 2018. Entonces, el Producto Interno Bruto cayó mucho con la pandemia y apenas este año podemos decir que se va a empezar a recuperar al nivel de cómo estaba la economía de aquel año. Entonces, estos son muchos factores, hay más elementos, pero esto es lo más importante para entender que la buena noticia es que empieza ya a ceder la inflación en los últimos dos meses y lo que va de mayo. Entonces, yo creo que hay que verlo de forma positiva. Sí, definitivamente, hay que verlo de forma positiva y ahí están también las expectativas para lo que resta del año y sobre todo, nos da gusto que nos haya explicado las razones, ¿no?, también de por qué se da todo esto. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y ya sabe que la próxima semana pues lo esperamos acá también para otro tema. Gracias, gracias, Miria, pues espero que todo esté claro y se ha entendido porque es complejo este problema de la inflación. y la gente se pregunta por qué, por qué los precios no pueden detenerse un ratito, ¿no? Y los salarios son los que de repente los salarios no están creciendo tanto pero también hay una mejoría salarial, es bueno comentarlo y lo podríamos ver la próxima semana, ¿qué le parece? Muy bien, excelente, muy bien.